Mario Mactas, momentos, ya estamos prácticamente en el juego del Mundial de Fútbol. El 16 de junio, primera fecha con Islandia, habrá de probarse cómo son las cosas. Lo desconcertante para mí, y no me atrevo a hablar de manera especializada en materia de fútbol, colegas magníficos lo saben, conocen mejor que uno, de lejos el juego, la historia y demás. Pero por un momento temo, no aterrorizado, temo, me inquieta, que esté ahí al frente San Paoli. A veces me pregunto, San Paoli fue como jugador de fútbol, digamos, un jugador de orden, podríamos decir, rural, en Arequito, en Argentinos de Rosario, por ahí. Y la suerte fue girando poco a poco, quizás estudiando de alguna manera lo considerable, pero resuma tanto ordinariedad, tanto histrionismo, tanta sobreactuación, que uno no tiene otro remedio que considerarlo una especie de farsante. No sabemos a qué va a jugar San Paoli, dirían los italianos, no sabemos. Ahí está con un contrato fabuloso en millones de dólares, bueno, mejor para él, qué sé yo, son sus cosas y su trabajo. El feísimo episodio del intento de soborno a un policía de tránsito, porque cometía una infracción, mientras le susurraba, pero Gil, ganá 100 pesos por mes, agarrá, bajo, feo. La música que prefiere es del esnable. El aspecto, si uno piensa en el elegante, inteligente y épico Guardiola, parece realmente algo, por comparación, pues casi difícil de digerir. Incluso el, digamos, el estreñamiento, el estreñimiento psicológico de Mourinho, siempre de mal talante y todo eso, hace las cosas mejores, una superestrella. Y ahí está San Paoli, y allí viene, probó montones y montones y montones de jugadores. Entonces, dilapidó fortunas en hoteles de mil estrellas para conversar, tenía que conversar con los jugadores. Y finalmente designó a otros que creo que ni siquiera ha visto en su vida. ¿Cuál es el tema? Y bueno, la suerte tiene que ayudar, porque el plan del extraño señor San Paoli es uno solo, Messi. ¡Gracias! 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 Gracias.